¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy quise grabar este video desde mi sala, desde la comodidad de mi sala, porque aquí es donde disfruto más viendo Netflix. Y como pudieron ver el título, pues en esta ocasión vamos a hablar de todo, todo lo que pasó en el evento Tudum. Este evento global tan importante de esta plataforma, es la primera vez que lo hacen, un evento totalmente hecho para fans. En donde se presentaron un montón de cosas bien interesantes, fechas, avances exclusivos y un montón de cosas muy, muy, muy padres que aquí lo vamos a ver. Vamos a hacer scroll a todo lo que pasó en este evento. Así es que quédense conmigo para hacer scroll. A mí la verdad me encantó cómo arrancó el evento porque hubo ahí como un crossover entre algunos personajes de las series más importantes de esta plataforma, de las más famosas. Ahí pudimos ver a todos que estaban interactuando porque ellos encendieron Netflix y no soy yo el Tudum. Entonces estaban, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ahí la verdad estuvo padre y cómo pudieron juntar a todos estos personajes. Para todos los que son super fans de Stranger Things, pues se dio ahí un adelanto. El primer vistazo a la casa Kryll para esta nueva temporada fue con lo que se arrancó. Todo esto que vamos a ver en la cuarta temporada de esta serie tan famosa, tan querida por muchos fans. Y una pausa amigos porque todos los trailers, todas estas cosas las van a poder ver completitas en las redes sociales. Aquí se las dejo por si aún no siguen estas cuentas, pues vayan y ahí van a ver los trailers completos. Y ya siguiendo con otra cosa. Ustedes saben que La Casa de Papel es de las series favoritas de esta plataforma y se dio a conocer este avance exclusivo del volumen 2 de la quinta temporada. Que va a llegar a la plataforma el próximo 3 de diciembre. Un dato muy importante, muy interesante, es que se dio a conocer que es la serie de habla no inglesa más popular. Más de 180 millones de personas la han visto alrededor del mundo. ¿Ustedes son una de estas millones de personas? Cuéntame aquí en los comentarios. Otro adelanto exclusivo es este de Alerta Roja. Esta película que será protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynolds y La Roca. Está padre esta pelea que se avientan para que vayan a verlo. Para febrero de 2022 estrenarán la plataforma la película A Través de Mi Ventana. Esta sale el 4 de febrero. Y amigos, si lo estaban esperando, pues habrá una segunda temporada de Oscuro Deseo. Y también ya pudimos ver un primer vistazo. Si les gusta Ozark, pues esta tendrá una cuarta temporada y llegará en el 2022. También lo que me gustó es que hicieron partícipe a los fans. Hicieron esta dinámica que no sé si ustedes han visto, que dice dime que eres fan de tal cosa sin decirme que eres fan de tal cosa. Entonces ahí pudimos ver como que un poquito de como los fans, pues les gusta, no sé, gambito de dama. Ahí pudimos ver varias cositas muy, muy chidas en donde los fans pues también participaron. Y algo que yo sé que los va a emocionar es que se viene una cuarta temporada de Sex Education. Se acaba de estrenar hace muy poco la tercera y con este videíto se anunció que viene la cuarta. Nos presentaron también un avance de la segunda temporada de Bridgerton en donde vemos que Anthony y Kate pues ya se conocen. También algo que les va a encantar es que ya tenemos el tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai que se estrenará el próximo 31 de diciembre. ¿Vieron Striction? Esta peli de Chris Hemsworth. Bueno, pues se anunció que esta peli tendrá segunda parte. Ya saben que en Netflix también, aparte de series y pelis, pues hay documentales. Entonces también se presentaron todas estas cosas que se vienen próximamente. Perdón, estaba viendo. Es que ando viendo también acá, todavía lo estoy viendo todo. Todas la conocemos, ya sabemos quién es. Georgina Rodríguez, que es la pareja de Cristiano Ronaldo. Pero pues no sabemos mucho de ella, ¿no? Como qué pasa y todo. Pues si les interesa podremos ver un poco más de su vida. Quizá podemos ver en algunas ocasiones ahí al bicho porque obviamente pues es parte de su vida. Y esta se va a estrenar muy pronto en la plataforma Just a Trailer por si quieren ir a verlo. También se anunciaron algunos realities que se vienen para los próximos meses, para el próximo año. Si a ustedes les latan, pues también esto les va a interesar. Estuvo bueno esto porque hubo una videollamada entre Jennifer Aniston y Adam Sandler en la que anunciaron que se viene la secuela de Misterio a Bordo. ¿Qué tal, amigos? Esto no lo veíamos venir. Oigan, y por cierto, también salió ahí un videíto con todas las producciones que se vienen y una de ellas es la quinta temporada de Élite. Y si lo estaban esperando, pues ya está el tráiler de Emily in Paris, esta segunda temporada, que se va a estrenar en diciembre del 2022. Hubo un anuncio muy importante porque la quinta temporada de The Crown se viene también, pero esta para el próximo año se estrenará en noviembre del 2022. También se compartieron algunas producciones coreanas que se vienen próximamente para diciembre, enero, febrero. Bastante interesantes. Esto que estamos viendo es el tráiler de la serie animada que se estrena el próximo 6 de noviembre. Se van a estrenar tres capítulos ese día y luego ya posteriormente se van a liberar los demás. También ya tenemos tráiler del spin-off de Vikingos, que es Vikingos Valhalla, que se estrena en 2022 y liberaron este primer tráiler. Tenemos también nuevo tráiler de Army of Tips que llegará el 29 de octubre a la plataforma. No sé si esto les vaya a gustar o no a los fans de Rebelde. Ya sabíamos que se vería una producción, el remake de esta serie tan famosa que, bueno, acá en México y en Latinoamérica les fue increíble. Pues, bueno, este es un primer vistazo ya de los personajes y además también cantando la canción tan famosa de este grupo. Y bueno, ahí podemos ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late o no les late? Este es el primer vistazo de este remake. El estreno será el siguiente año. Aún no han dado una fecha oficial. Si les gusta Big Mouth, les cuento que ya se viene la quinta temporada. Esta se va a estrenar el 5 de noviembre. Ya saben que se viene una película bastante interesante por la cantidad de estrellas que vamos a ver ahí. Está Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, también tiene una participación Ariana Grande. Entonces, bueno, esta peli creo que va a estar buena. No sé, esperemos. Ya liberaron un nuevo tráiler por si quieren ir a verlo. Y les recuerdo, la fecha de estreno será el 24 de diciembre. Un día complicado, ¿no? Porque ese día todos andamos haciendo que la cena para la Navidad y todo esto. Entonces, pues ese día se estrena. En este evento apareció también Millie Bobby Brown, pero para platicarnos de Enola Holmes, la segunda temporada. Y con este video se confirmó que Louis Partridge estará de regreso en esta serie que aún no nos comparten fecha de estreno ni nada. Por cierto, amigos, hablando de Millie Bobby Brown, yo pensé que iba a haber más cositas de Stranger Things, que era lo que todos estábamos esperando. Y no nada más fue ese videíto que vimos al principio de este video. Bueno, pero pues ya mínimo es algo, ¿no? Y como que para el último dejaron lo mejor y los fans estaban esperando muchísimo algo, un avance, algo de The Witcher. Y pues ya se debe conocer no solo uno, sino como tres vistazos de esta nueva temporada que se viene bastante fuerte para el 17 de diciembre. Y además se confirmó que habrá una tercera. Pero no solo eso, porque también está confirmado una película animada y una serie infantil. Amigos, y pues ustedes cuéntame cuál serie, cuál película están esperando con más ansias. Déjenmelo saber acá en los comentarios. La verdad se me pasó volando el evento, o sea, tres horas no sentí que durara tanto, pero sí, sí duró eso. Y pues compartieron todo eso, amigos. Entonces, pues preparen su agenda, noten bien las fechas, porque se vienen muchas producciones de esta plataforma que van a estar muy interesantes. Espero les haya gustado mucho este video y me lo pueden hacer saber con su like, con su valioso like y también su valioso comentario. No se les olvide seguir las redes sociales, porque además ahí pues van a ver todo el contenido, los trailers completos, para que lo disfruten como yo lo disfruté. Y también les dejo mis redes sociales para que estemos más cerquita. No se les olvide por nada del mundo suscribirse al canal, amigos, si aún no lo hacen, solamente denle así, miren, suscribir y listo. Eso es todo. Además, activen la campanita de las notificaciones para que así sepan, amigos míos, cuando volveremos a hacer scroll. ¡Gracias!